Muy buenas a todos majos y majas, en este vídeo os voy a explicar dónde y cómo conseguir una invocación secreta que al conseguirla pues también nos van a dar el trofeo Jineta y Montura, que es la invocación del Chocobo y el Moguri tal y como estáis viendo en el vídeo, tenemos que acceder a esa zona secreta que estáis viendo, ¿vale? y bueno, para ir hacia allí, pues tenemos que avanzar en el capítulo tranquilamente hasta que demos corriente a los tres generadores que nos pide la historia principal esto lo tendremos que hacer sí o sí, así que no hay pérdida y bueno, cuando demos corriente a los tres generadores, tendremos que entrar en la plataforma móvil que tenemos enfrente y nos llevará hasta esa zona secreta sabremos que lo hemos hecho bien porque Barrett, bueno, pues se va a poner a cantar una canción diciendo algo como que los héroes van a por un tesoro polvoriento y bueno, cuando estemos en esa zona secreta, solamente nos queda subir por las escaleras y veremos un panel donde activaremos el protocolo de limpieza y tendremos un minuto para algo, que va a ser pues para eliminar enemigos que hay en la habitación siguiente aquí viene lo importante, como vais a ver en el vídeo, al menos en mi caso, en mi primer minuto, me salió una reina bueno, es un enemigo que para el nivel actual en esa zona, por decirlo así, cuando estéis en esa zona el nivel que tengáis y las habilidades que tengáis es bastante complicada de matar así que aquí os voy a aconsejar una cosa solo si os sale la reina olvidaros del tiempo, olvidaros del tiempo y matarla porque cuando reventemos a esta maldita, podremos activar otro minuto y veremos que nos van a salir otro tipo de enemigos más fáciles y bueno, en el caso de que te salgan dos veces la reina, pues volvéis a hacer el mismo proceso es decir, pasáis del tiempo, os olvidáis del minuto, la matáis tranquilamente y volvéis a activar otra vez el protocolo de limpieza vais al panel y lo activáis otra vez y en el caso de que no te salga en el primer minuto y te salgan los enemigos fáciles del tirón directamente, pues oye, pues muchísimo mejor cuando nos carguemos a los bichos, tendremos que ir hacia el otro panel que está en esa misma habitación y usándolo, abriremos la puerta que está a la izquierda lo que nos queda será entrar, girar a la derecha y veremos la materia roja en el suelo hasta aquí el vídeo majos, espero haberos ayudado os recuerdo que podéis seguirme en Twitch, donde muy pronto voy a comenzar a hacer directazos y suscribiros a este canal para apoyarme y así poder seguir subiendo contenido ¿vale chicos? pues nada, nos vemos en el próximo vídeo ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Almaφο! ¡Suscríbete! ¡No parece un rand比如! ¡¿Suscríbete! ¡¿Ya!